... Muy buenas noches señores ¡Oh oh! Nos queremos saludar de una manera especial con gaisas y con tambores, con bellas composiciones que cantamos con esmero. Yo nunca me desespero cuando hago un verso distinto con ustedes los gaiteros del pueblo de San Jacinto. ¡Cubá! ¡Cubá! ¡Vamos a los latinos! ¡Vamos a los latinos! ¡Vamos a los latinos! ¡Vamos a los latinos! ¡Vamos a los latinos!